bienvenidos al canal hoy vamos a preparar al y pebra de salmón allí pebra es una modalidad digamos que se emplea bastante en el levante español yo lo he visto sobre todo con anguila pero lo vamos a hacer con salmón fresco que también resulta muy rico vamos a necesitar esa cabeza de ajos que ya hemos pelado y lo vamos a poner en un vaso para triturar los podemos majar también estilo clásico con mortero pero bueno esto es más rápido los ponemos en una sartén con aceite de oliva que está esperando ya y lo vamos a llevar a que tome temperatura a que empiecen a bailar como siempre les digo y en ese momento vamos a retirar la sartén del fuego ya ven que el ajo está con toda su alegría y añadimos el pimentón y le vamos a añadir también dos pimientas cayena justo en ese momento y lo vamos a tener ahí ya con el fuego apagado para evitar que amargue el pimentón lo que vamos a hacer a continuación será cortar y cascar las patatas las papas en trocitos de bocado más o menos así como están viendo para que luego ayuden a engordar también la salsa con el almidón que suelta bueno cuando estén todas vamos a integrar las a que tomen ese colorcito que le va a dar el pimentón ya que se integren bien con todo el ajo y las dos pimientas cayena que ya hemos incorporado también con anterioridad no se ha visto pero ya les digo bien pues tenemos las patatas bien integradas le vamos a dar un toquito de sal marina sal marina gruesa así y acto seguido ya podemos añadir el agua el agua justito pues para que las cubra y las podemos dejar hirviendo pues aproximadamente un cuartito de hora más o menos 20 minutos lo que nosotros veamos que tarden en hacerse tendrá de la calidad de las patatas pongamos 20 minutos venga lo vamos a dejar ahí y este tiempo lo vamos a aprovechar para hacer un majado de pan tostado almendras y el perejil fresco ponemos las almendras eso es y vamos a añadir el perejil fresco una picada diríamos no pero en este caso lo hago yo en el vaso batido vamos a acomodar el perejil y lo vamos a triturar bien que quede finito finito porque esto se lo vamos a añadir en la cazuela cuando para pues esté a mitad de cocción más o menos lo trituramos venga listo vamos a regresar a la sartén donde tenemos el guiso con las patatas ya ven con qué alegría están hirviendo y le vamos a añadir el majado que acabamos de hacer a mitad más o menos cuando lleven unos 10 minutos aproximadamente lo vamos a mezclar y las vamos a dejar otros 10 minutos más cuando veamos que la patata está hecha el pescado no va a llevar ninguna cocción ya les digo yo simplemente con el calor residual se nos va a hacer ha terminado de cocer la patata como ven ha engordado también el caldo ya ven al poner el pescado así que es el momento de añadir el salmón apagar el fuego y dejar que sean ya el calor residual que nos va a quedar ahí el que cocine el pescado nos va a quedar en el punto en el que tiene que estar el pescado jugoso y perfecto pues nada es la versión que hemos hecho del hay y pebra de salmón espero que les haya gustado y si es así nos vemos en el próximo vídeo